A las tres de la mañana, nos habíamos quedado ayer, preguntábamos por qué no salían de la cárcel los ocho militares acusados de desaparición forzada, la cárcel militar en el campo número uno. Bueno, a las tres de la mañana finalmente salieron, ya habían entregado los documentos requeridos, ya habían hecho el pago que se les exigía y desde las tres de la mañana estos ocho soldados del ejército mexicano se defienden fuera de la cárcel. Por la mañana, el abogado César Omar González, uno de los abogados que lo está defendiendo, nos dijo que ya están con sus familias y criticó la carta en donde la secretaria de Gobernación le advertía, es más, directamente la secretaria de Gobernación le advertía a la presidenta de la Corte que los militares se podían fugar. Llegar al cambio de la medida cautelar no fue de la noche a la mañana, no fue ningún favor, fue la estricta aplicación de la ley, la norma. Se impuso la norma y se impuso la división de poderes afortunadamente. El hecho de que la secretaria de Gobernación envíe cartas a la ministra presidenta, pues francamente no tiene ningún valor, ella no es parte en el proceso, es un sinsentido jurídico. Los militares no fueron dejados libres, no han sido exonerados, simplemente se les cambió la medida para que en vez de que estén en la cárcel mientras se defiendan, se defiendan fuera de la cárcel. Todavía hay cinco soldados, cinco militares en cárceles, vinculados con el caso Ayotzinapa. El abogado César Omar González nos dijo que espera que pronto, muy pronto, consigan el cambio de medida cautelar para estos cinco militares. No habría razón con los antecedentes, con la salida de los ocho hoy en la madrugada, para que esos cinco siguieran en la cárcel.